Bodegón Coyote 2022 te invita Este sábado 9 de diciembre al Gran Bingo Bailable En el sector 3 de la Bombilla, en Petare, a partir de las 5 pm Primer premio 3 cajas de cervezas con la linea de 5 dólares Segundo premio 100 dólares con la linea de 5 dólares Tercer premio 1 corneta amplificada con la linea de 5 dólares Cuarto premio 1 televisor Smart TV de 32 pulgada con la linea de 5 dólares Quinto premio 1 moto 0 km con la linea de 10 dólares Así que te esperamos este sábado 9 de diciembre a partir de las 5 de la tarde En nuestro Bingo Bailable del sector 3 de la Bombilla, Petare Bodegón Coyote 2022 te invita, te esperamos Suscríbete a nuestro canal en YouTube DJ USA y Venezuela La clama con el corazón